Trujillo, Ciudad Jardín Es un municipio rodeado de montañas, ubicado en el noroccidente del Valle del Cauca. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.260 metros. Su temperatura promedio es de 21 grados centígrados, lo que le permite tener una gran riqueza agrícola y hace de su territorio un espacio de importante riqueza natural. La confluencia de ríos hace que esta región sea potencia natural de cultivos tradicionales como el café, la panela y una alta variedad de alimentos. Allí está el humedal cantarrana y es tierra del barranquero y la guacharaca. ¡Gracias!